El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno apoya con toda la información necesaria a las investigaciones de casos como Emilio Lozoya, Juan Collado y Alonso Ancira. Nosotros estamos participando y ayudando a la Fiscalía. Todo lo que nos solicita se le entrega la información. Esa es la instrucción que tienen los servidores públicos. En el caso de Lozoya, era una investigación que venía de tiempo atrás, como en el caso también del abogado, no recuerdo su collado, y en el caso del señor Ancira. Venían las denuncias detrás y por trabas, lentitud o por lo que fuese, no se les daba curso. Entonces, lo único que hemos hecho nosotros es remitir todo a la la Fiscalía y no detener nada. Tampoco dar indicaciones, ni en un sentido ni en otro, a la Fiscalía, que actúa con autonomía para que acabemos con la corrupción. Recordó que se trata de investigaciones que ya venían en curso, pero que no habían avanzado. Hay que releer lo que dije cuando tomé posición. Primero, que no iba a haber persecución, que no era mi fuerte la venganza, que pensaba importante el poner un punto final. ¿Qué será mi postura? No desatar la persecución a los responsables del saqueo. Expresé que lo mejor era la condena al régimen neoliberal, que es sinónimo de saqueo, de robo. Y que no íbamos nosotros como Ejecutivo a promover denuncias. Sin embargo, también aclaré que todas las denuncias que estuvieran en curso, sí van a continuar. Que no íbamos nosotros a detener, a parar, ninguna denuncia. Que no íbamos a actuar como tapaderas. Asimismo, en la conferencia de prensa este 19 de julio, el mandatario anunció la creación de una empresa pública que dotará de Internet a todo el país, filial de la Comisión Federal de Electricidad. Ya se creó la empresa pública para comunicar al país con Internet. Es una empresa de telecomunicaciones e Internet para todos. Es una filial de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué se ubicó esta empresa en la Comisión Federal de Electricidad? Porque se va a utilizar toda la infraestructura de la Comisión Federal de la Comisión Federal de la Comisión Federal de Electricidad. Todas las líneas se cuentan con líneas y con fibra óptica para comunicar por Internet el país. Entonces, ya se aprobó por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de la Comisión Federal de Electricidad. Y ya se está haciendo la solicitud para contar con la concesión y poder dar el servicio sin fines de lucro a todos los que viven en las comunidades más apartadas del país. Entonces, con este sistema se va a tener un mecanismo de comunicación que se va a utilizar también para el Banco de Bienestar. Respecto al plan migratorio enfocado a niños centroamericanos, el mandatario detalló que deben ser protegidos y apoyados. Los niños migrantes tienen toda nuestra protección, es algo especial de cuidado. Si los migrantes están protegidos, apoyados, respaldados, se evita que se violen derechos humanos. Con más razón, estamos siendo cuidadosos de la atención a los niños. Hay hasta planes de UNICEF para este propósito. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.